Muy buenas chavales, tengo que hablar de algo que me parece asqueroso más no poder, creo que no todo vale. La prensa se está excediendo con el tema de José Luis Losa, el ganador de Supervivientes 2017 y concursante de Masterchef. Ya sabéis que nos ha dejado hace muy poquitas horas y ya algunos medios ya hablan de que se se ha quitado del medio, que no ha soportado la pérdida de su mujer y lo hacen todo con imágenes de los hijos y bueno, te quedas de piedra, ¿no? Porque esa familia ahora mismo está rota, han perdido a los dos padres y los medios en vez de buscar apoyo, cariño a estos hijos, lo que les están haciendo es aumentar el dolor, creo, ¿no? Yo por ejemplo pido mensajes de apoyo, pido, por si nos ven, toda la fuerza del mundo para estos chavales, ¿no? Que tienen que empezar de cero con un dolor que va a estar para siempre. Pero que la prensa estén hablando como que el padre se ha quitado del medio cuando no se quería contar ayer las cosas precisamente por respeto a la familia, porque la familia lo pidió, me parece asqueroso, lo siento como mínimo, de verdad, me parece muy fuerte. ¿Vosotros qué pensáis de lo que está pasando con la prensa actual en España? Que da vergüenza a veces. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, apoyad el vídeo como homenaje a José Luis Losa y nos vemos en el próximo video luego de Juan José.